¡Muy bien! Quiero que vayamos rápidamente a la palabra de Dios Antes déjenme saludar a todos nuestros amigos, hermanos Que están sintonizando nuestras transmisiones oficiales En el canal 15.2, en la Radio Corporación En Facebook, en Youtube Donde quiera que esté llegando este mensaje Que el Señor les bendiga desde este lugar Les mandamos un cariñoso aplauso A ustedes que están junto con nosotros Muchas gracias ¿Lo puede un poquito más por favor? Muy bien, vamos a la palabra del Señor Josué 5.2 Josué 5.2, la nueva traducción viviente Antes, uno de los últimos mensajes que pude compartir En Salvador Allende, en nuestro antiguo auditorio Hablé de cómo antes de cruzar el Jordán Josué anima al pueblo Y le dice, santificaos Porque mañana haré maravillas con ustedes Y fue justo antes de cruzar el Jordán La historia que voy a contarles ahora Y que oro al Señor que Dios me use Para poder compartir su palabra Es después que cruzaron el Jordán Justo después que cruzaron el Jordán Antes de tomar la tierra prometida ¿Verdad? Usted sabe que cruzaron el Jordán Porque estaban a punto de llegar a la tierra prometida Donde fluye leche y miel Aunque tardaron 40 años Llegaron a la tierra prometida Y todos entendemos y sabemos Que el pueblo de Israel hubiese llegado mucho antes Si no hubiese sido por la murmuración Porque se les endureció el corazón Pero llegaron Y creo que alguien necesita escuchar eso hoy día No importa cuántos años llevas en el Evangelio Vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida El pueblo de Israel se demoró 40 años Quizá nosotros nos vamos a demorar menos Pero los propósitos de Dios Se van a cumplir en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Josué 5.2 La nueva traducción viviente Los que tienen la aplicación de la Biblia De YouVersion Pueden ir a la aplicación En su Biblia Ir a la pestaña que dice en vivo Ahí estamos como iglesia Ahí está todo el mensaje Para que ustedes también lo puedan seguir Josué 5.2 Dice así la palabra del Señor En esos días el Señor le dijo Josué prepara cuchillo de piedra Y circuncida a esta segunda generación de israelitas Así que Josué preparó cuchillo de piedra Y circuncidó a toda la población masculina de Israel En Gibeah Harlot Josué tuvo que sincursidarlos Porque todos los hombres que tenían edad suficiente Para ir a la guerra cuando salieron de Egipto Habían muerto en el desierto Todos los que salieron de Egipto Habían sido circuncidados Pero no los que nacieron después del éxodo Después que salieron de Egipto Durante los años en el desierto Los israelitas anduvieron 40 años Por el desierto Hasta que murieron todos los hombres Que salieron de Egipto Y que tenían la edad para ir A la guerra Ellos habían desobedecido al Señor Por eso el Señor juró No los dejaría entrar en la tierra Que había prometido darnos Una tierra donde fluye la leche y la miel ¿Cuántos creen que para nosotros Esta es nuestra tierra prometida? Entonces Josué Circuncidó a los hijos de Israel Los que habían crecido Para tomar el lugar de sus padres Porque no habían sido circuncidados En el camino a la tierra prometida Después de ser circuncidados Todos los varones descansaron En el campamento Hasta que sanaron Luego el Señor le dijo a Josué Hoy he hecho Que la vergüenza de su esclavitud En Egipto Salga rodando Como una piedra Por eso ese lugar Se llama Gilgal Hasta el día de hoy Mientras los israelitas Acamparon en Gilgal Sobre la llanura de Jericó Celebraron la Pascua al atardecer Del día 14 del primer mes Justo al día siguiente Empezaron a comer pan sin levadura Y grano tostado Cosechado de la tierra El maná dejó de caer El día en que empezaron a comer De la cosecha de la tierra Y nunca más se vio Así que desde ese momento Los israelitas comieron De la cosecha de Canaam Cuando Josué estaba cerca De la ciudad de Jericó Miró hacia arriba Y vio a un hombre parado Frente de él Con una espada en la mano Josué se le acercó Y le preguntó ¿Eres amigo o eres enemigo? Ninguno de los dos le contestó Soy el comandante De los ejércitos del Señor Entonces Josué cayó rostro En tierra ante él Con reverencia Y le dijo Estoy a tus órdenes ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante De los ejércitos del Señor Contestó Quítate las sandalias Porque el lugar Donde estás parado Es santo Y Josué hizo Lo que se le indicó Que el Señor bendiga Su palabra Era una ley Y era un pacto Que todo varón Antes de que cumpliera Los ocho días De nacer Fuera circuncidado Era No había opción Era una ley Que tenía que ser De esa forma Entonces todo el pueblo De Israel Cuando estaba viviendo En esclavitud Cuando estaba viviendo En Egipto Cumplieron esta ley Cumplieron este pacto Con Dios Pero cuando comenzaron A salir La segunda generación La generación Que tomó La tierra prometida No había tenido Este pacto No había sido Circuncidado Entonces Lo primero que Dios Le dice A Josué Antes de tomar La tierra Antes de poseer La tierra Antes de De dividirse La tierra Le dice Recuerden Que ustedes Son un pueblo De pacto Recuerden Que ustedes Hieron un pacto Conmigo Lo primero Que Josué Hace Después de cruzar El Jordán Es recordarle Al pueblo De Israel Nosotros No somos Cualquier pueblo Nosotros somos Pueblos Escogidos Por Dios Nosotros somos Linaje santo Nosotros somos Una nación Escogida Y nosotros Hemos sido Apartados Y Dios Ha hecho Un pacto Con nosotros Un pacto No es Una manda Un pacto No es Un ritual Religioso Un pacto Es que Dios En su divinidad Te escogió A ti Y me escogió A mí Para que Seamos Apartados Para él Y él Hizo Un pacto Eterno Con nosotros Por eso Ezequiel 37 El verso 26 Dice Y haré con ellos Un pacto De paz Será un pacto Eterno Y yo los Estableceré Y haré que se Multipliquen Y pondré Mi santuario Entre ellos Para siempre Antes que Dios Te multiplique Antes que Dios Te bendiga Dios hace Un pacto Contigo Y Dios Esta noche Te trajo Para recordarte Hombre Mujer Amigo Hermano Que estás aquí Dios Hizo un pacto Eterno Con tu vida No Y déjeme Decírselo así No tenemos Opción Le pertenecemos A él No tenemos Opción Hemos sido Escogidos Apartados Por Dios Dios ha hecho Un pacto Eterno Dios te miró Y Dios Te escogió No El pacto No No es No está Sujeto A que te portes Bien O que te portes Mal Que hagamos Lo correcto No El pacto Que Dios Tiene Sobre sus Hijos Es un pacto Eterno Nada Ni nadie Lo puede Saldar Nada Ni nadie Lo puede Romper Nada Se puede No es Un contrato Que se puede Resiliar Y se puede Romper Es un pacto Eterno De amor Que le entregó A su único Hijo Por tu vida Por mi vida Y lo compró A precio De sangre Y dijo Él es mía Él es mío Somos Del Señor Le pertenecemos Al Señor Cuanto dicen Amén Dios hizo un pacto Contigo Y nosotros Hemos hecho Un pacto Con Él Y circuncidar No está hablando Literalmente Hoy día Gracias a Dios No está hablando Literalmente Que nos circuncidemos Todo decir Oye el pastor Mandó a toda circuncidad No, no, no Tranquilo La Biblia dice Que Dios Hemos recibido Una circuncisión Espiritual Ahora dice Que lo circuncidó Con una piedra Padre Santo Colosenses 2 9 Dice Pues Cristo Habita En Cristo Habita Toda la plenitud De Dios En un cuerpo Humano De modo Que si ustedes Están completos Mediante la unión Con Cristo Quien es la cabeza De todo gobernante Y toda autoridad Cuando ustedes Llegaron a Cristo Miren lo que dice Fueron Circuncidados Pero no mediante Un procedimiento Corporal Cristo llevó a cabo Una circuncisión Espiritual Es decir Les quitó La naturaleza Pecaminosa Hemos recibido Una circuncisión Espiritual Que purifica Nuestros corazones Nos ha quitado La naturaleza Pecaminosa Y ha puesto En nosotros El Espíritu Santo El Consolador El que nos guía A toda verdad Y a toda justicia El que está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y hemos sido Circuncidados En Él No de una forma Corporal De una forma Espiritual Explíqueme eso Pastor No te lo puedo Explicar Lo tienes que creer Porque no es por vista Es por fe Y antes de entrar A la tierra prometida Josué les dice Recuerden Son hombres Y mujeres De pacto Son hombres Y mujeres Escogidos por Dios Que han circuncidado Sus corazones La circuncisión espiritual Es para purificar Nuestro corazón Y es para ser Sensible a su voz Y ser sensible A la presencia De Dios Nadie puede decir Es que Me ganan Me ganan Las ganas De pecar Pastor Me ganan Las ganas De hacer La Biblia Dice que Hemos sido Circuncidados De una forma Espiritual Y Él ha quitado Nuestra naturaleza Pecaminosa Todos los días Tenemos una lucha Con nuestra carne Todos los días Tenemos que someter Nuestra carne Todos los días Quiere salir El viejo hombre Todos los días Nos queremos Bajar de la cruz Todos los días Queremos hacer cosas Que no nos convienen Por eso es tan importante Que vengas a la iglesia Que te conectes En una casa espiritual Para que puedas Escuchar el consejo De la palabra De Dios Y tu vida Sea alineada A lo que Dios Dice de tu vida Es tan importante Lo que hacemos Aquí iglesia Es tan importante No tomes a la ligera Venir y sentarte Porque lo que estás Haciendo es llenar Tu vida de fe Es llenar tu vida De gozo Es llenar tu vida De esperanza Y sales de este lugar Renovado A enfrentar la semana Lleno de fe Lleno de expectativa Creyendo que lo mejor De Dios Está por venir Para nosotros Y cuando Ellos fueron circuncidados Josué hizo Lo que Dios Le pidió Dice Después de ser Circuncidados Todos los varones Descansaron En el campamento Hasta que sanaron Y luego el Señor Le dijo a Josué Hoy he hecho Que la vergüenza De su esclavitud Salga rodando Como una piedra Hoy he hecho Que su vergüenza Sea quitada De su vida Cuando hago un pacto Con Dios Y cuando Él me quita La naturaleza Pecaminosa Recuerde que Usted y yo Nacimos con la naturaleza Pecaminosa Pero cuando Venimos a Cristo Él nos saca La naturaleza Pecaminosa Y pone el Espíritu Y pone el Espíritu Santo Dentro de nosotros Cuando hacemos eso La Biblia dice Que nuestra vergüenza Es quitada Que la vergüenza Va a salir Rodando Como una piedra Me encanta Que dice Que cuando Terminaron De sanar Cuando terminaron De descansar Fueron sanados La evidencia De sanidad De una herida Es cuando Cicatriza Cuando ya no hay dolor Significa que Estamos sanos Pero si todavía Hay dolor Es que todavía No estás sano Y sé que Muchos de ustedes Dios los trajo A esta iglesia Para sanarlos Dios los trajo A esta iglesia Y dice Y quizás te dan ganas De hacer cosas Y quizás te dan ganas De servir Y quizás te dan ganas De participar más En la iglesia Pero Dios te dice En esta noche Tienes que descansar Y dejar que tu corazón Se sane Para poder servir De una forma Saludable Dios te trajo Para sanarte Dios te trajo Para que tus heridas Se cicatricen En la presencia De Dios Para lo que Nada podía sanar En la presencia De Dios Si se puede sanar Para lo que No se podía reconciliar En la casa del Señor Si se pueden reconciliar Todas las cosas Dios te trajo A muchos de ustedes A sanarte No trates De apurar Los procesos de Dios No trates De apurarte Porque si Dios Te trajo Y todavía No sientes Que la herida Ha cicatrizado Tranquilo Descansa Recibe Pero va a llegar Un momento Donde la herida Va a cicatrizar Y si no Pones por práctica Y si no comienzas A caminar Y si no comienzas A activar Eso que se cicatrizó Se puede endurecer Pero cuando ellos Descansaron Ellos sanaron Y cuando sanaron La Biblia dice Que el quitó Su vergüenza El quitó Su vergüenza Yo me he gozado Hoy día en la mañana Cuando leía Estos versículos ¿Saben por qué? Porque yo sé Que Dios A eso nos trae A la iglesia A quitar Nuestra vergüenza Todos venimos Con un pasado Todos venimos Con vergüenza Muchas veces Ni siquiera venimos Queremos venir A la iglesia Porque nos da vergüenza Venir a la iglesia Pero es en este lugar Donde Dios Te quita la vergüenza Es en la casa de Dios Donde tus pecados Son perdonados Por la sangre Del Cordero de Dios Es en este lugar Donde Dios Te da una nueva oportunidad Es en este lugar Donde hay esperanza Es en este lugar Donde Dios Quita tu vergüenza Salmo 34 5 dice Los que buscan Su ayuda Estarán radiantes De alegría Ninguna sombra De vergüenza Les oscurecerá El rostro Yo me he topado Con muchos de ustedes Que han llegado Literalmente Con un rostro Oscuro Pero al pasar Las semanas Al pasar Los meses Y el dejar Que el Espíritu Santo Comience a obrar En tu corazón Después los veo Radiantes de alegría Veo como su vida Está floreciendo Y eso es lo que Me anima Mi hermano Mi hermana Porque no importa Cómo llegamos No importa La vergüenza Que traímos No importa Todos los errores Que hayamos cometido Él quita Nuestra vergüenza Él saca Nuestra vergüenza Él conoce Nuestro nombre Él conoce Nuestro pasado Pero decide llamarnos No por nuestro pasado Decide llamarnos Por nuestro nombre Él conoce Tu nombre Él conoce Tu nombre Y Él quita Tu vergüenza Dios te trajo A este lugar Para quitar La vergüenza De tu vida Lucas 1.25 La nueva versión Internacional Dice Esto dice ella Es obra Del Señor Que ahora Ha mostrado Su bondad Al quitarme La vergüenza Que yo tenía Ante los demás Cuántos reconocen Que estás aquí Solamente Por obra de Dios Cuántos reconocen Que estás de pie Solamente Por obra de Dios Cuántos reconocen Que solamente La mano de Dios Sobre nuestra vida La que nos hace Ser diferentes A los demás Me encanta Como dice el verso Ha mostrado Su bondad Al quitarme La vergüenza Que yo tenía Ante los demás Muchos de nosotros Hemos sido Marcados Por el mundo Quizás personas Pusieron una marca Sobre ti Quizás Tu pasado Hizo que Pusieran una marca Sobre ti Y que te llamaban De cierta forma Y todos te conocían Como esa forma Todos te conocían Por tus errores Pero lo que Dios Hace cuando venimos A Cristo Él quita nuestras marcas Él quita nuestra vergüenza Él quita nuestro pasado Y dice la Biblia Él ha mostrado Su bondad Al quitarme La vergüenza Que yo tenía Ante los demás En otras palabras La gente Se va a dar cuenta Cuando tu vergüenza Se vaya La gente Lo va a notar Cuando Dios Te quite la vergüenza Me encanta Que dice que Su vergüenza Fue quitada Como una roca Que comenzó A dar vueltas En otras palabras Mire escúcheme No importa Lo que el diablo Le ha tomado Destruir tu vida A Dios le toma Una reunión Como esta Quitar tu vergüenza Para siempre A Dios le toma Un instante En su presencia Quitar tu vergüenza Para siempre ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces Es nuestra vergüenza No nos deja Avanzar Nuestra vergüenza No nos deja Tomar compromisos Nuestra vergüenza No nos deja Avanzar En esta vida Pero Dios Te trajo Esta noche Para escuchar Esta palabra Que cada vez Que nuestro corazón Es circuncidado Nuestra vergüenza Es quitada Nuestra vergüenza Es quitada Y yo vengo A declarar Sobre la vida De alguien Esta palabra Hoy Dios Va a quitar Tu vergüenza Hoy Dios Va a quitar Tu vergüenza Frente a la gente Frente a tus familiares Frente a tus compañeros De trabajo Frente a las personas Que te rodean La gente Va a notar Que Dios Te ha quitado La vergüenza Si alguien lo cree Dele un aplauso fuerte Al Señor Sigo leyendo el verso Dice Mientras los israelitas Acampaban en Gilgal Sobre la llanura De Jericó Celebraron la Pascua Al atardecer Del día 14 El primer mes Justo al día siguiente Pasa algo interesante Comenzaron A comer Pan sin levadura Y grano tostado Yo creo Cuando dice Grano tostado Estaban tomando café ¿Se sabe que el café Es un grano? Es bíblico Sin café Es imposible agradar A Dios No, no, no Amén Empezaron a comer Pan sin levadura Y grano tostado Y cosechando De la tierra Punto Diga conmigo El maná Dejó de caer Y esto es muy interesante Porque el maná Era la forma Como Dios Proveía A su pueblo El maná Caía del cielo La gente Lo recogía Y se alimentaba Como la gente Recogía el maná Tomaba Caía del cielo Tomaba A menos que alguien Lo haya agarrado El maná En el aire ¿Cierto? Pero comían De lo que el maná Botaba Recogían Y comían En el desierto Dios Los proveyó Con maná Pero cuando llegaron A la tierra Prometida Comenzaron a comer Del fruto De la tierra Quiero que puedas Entender esto Porque si Logramos entender Esto Creo que va A cambiar Nuestra vida Para siempre Y este es el Centro del mensaje El pueblo De Israel Su forma De provisión Era el maná ¿Cuántos Creen y saben Que Dios Es nuestro proveedor Y el siempre Nos provee Alguien puede decir Amén a eso Pero ellos Estaban acostumbrados A recibir La provisión De Dios Del maná No tenían Que trabajar No tenían Que hacer nada Se levantaban Maná Y comían Tan fácil Como eso Pero cuando Llegaron A su tierra Prometida Dice que Comenzaron A comer Del fruto De la tierra Si comieron O cosecharon Del fruto De la tierra Significa que Alguien Sembró El fruto Si o no No sé Si las personas Que estaban ahí O tomaron Un tiempo Y de forma Sobrenatural Quizás comenzó A germinar Y comenzó A salir Una cosecha Abundante Pero comenzaron A comer De los frutos De los árboles Y ya no Estaban Sacando Comida Como los Esclavos Sino que ahora Tenían que Levantarse Tomar el fruto Y comer Hay una Transición En como Dios nos Provee Y te tengo Una Información Que quizás No te va A gustar Muchas Veces La forma Como Dios Te provee Va a cambiar No pretendas Entrar En una Nueva Temporada Y creer Que Dios Te va A suplir Igual Como te Suplió En esa Temporada Si estás Entrando En una Nueva Temporada La forma Como Dios Te va A proveer Va a ser Una forma Diferente Pero le tengo Una noticia El siempre Va a proveer Sea con El maná Sea con El fruto De la tierra Sea con Los cuervos Sea que Un ángel Te venga Alimentar Yo no sé Cuál Será la Forma Pero si Tengo esto Por certeza El Dios Yiré El Dios Que provee Siempre va A proveer A su pueblo Siempre va A proveer A su iglesia Pero cuando Ellos Comenzaron A comer Del fruto De la tierra La Biblia La Biblia Dice Que cesó El maná Se acabó El maná Estoy seguro Lo anoté Esto para que No se me No se me Olvidara Estoy seguro De que muchos No hicieron La transición Del maná A la cosecha Y se quedaron Esperando Que el maná Siguiera cayendo Del cielo Y no Dejaron Que Dios Los ingresara En esta nueva Temporada Estoy seguro Que muchos De ellos Se enojaron Y dijeron Dios ya no Está con nosotros Pero tenemos Que aprender A discernir Los tiempos De Dios Y ser Flexibles A los movimientos De Dios Dios ya no Te quiere más Recogiendo Del suelo Dios te quiere Cosechando De tu árbol Dios te quiere Cosechando De tu tierra Todo lo que El hombre Sembrare Eso también Va a cosechar Y creo que Nosotros como iglesia Estamos en unas Semanas De transición Estamos en unas Semanas donde Dejamos Una tierra Y estamos entrando A una nueva tierra Y tenemos que ser Flexible Con los movimientos De Dios Y así como Dios Nos proveyó En esa hermosa Tierra de San Joaquín Dios nos seguirá Proveyendo En esta nueva tierra Pero tenemos que entender Que los movimientos De Dios Van cambiando Pero Él sigue Siendo el mismo Él te va a seguir Proveyendo Él te va a seguir Prosperando Él te va a seguir Multiplicando Pero tenemos que Aprender a discernir Los tiempos De Dios ¿Cuántos dicen? Amén Alguien puede levantar Su mano conmigo Y decir Yo quiero cosechar De mi siembra Diga Diga yo quiero cosechar De mi árbol De mi tierra ¿Cuántos creen Que vas a ver Esta palabra Hecha una realidad? Vas a cosechar De tu tierra Vas a cosechar De tu árbol Vas a cosechar De tu propia empresa Vas a cosechar De tu propio emprendimiento Vamos a cosechar Todos los que siembran Cosechan ¿Cuántos dicen? Amén Antes De poseer la tierra Dios les dice Recuerden El pacto Recuerda el pacto Recuerda que eres Una mujer de pacto Recuerda que eres Un hombre de pacto Recuerda que si Dios Te está Uniendo con alguien No puede ser De una forma incorrecta Eres una mujer de pacto Eres un hombre de pacto Y si eres una mujer de pacto Dios te va a dar Un hombre de pacto Que te ame Que te respete Que esté bajo La bendición del Señor Pero creo con todo Mi corazón Que cuando Dios Nos recuerda El pacto Nos hace más sensible A su voz Y cuando yo Escribía esto En la mañana Yo entendía Que tenía que decir esto Muchos de nosotros Tenemos que recordar El pacto Que le hicimos Al Señor Muchos de nosotros Tenemos que recordar El pacto Que le hiciste Al Señor No importa Cuanto tiempo Haya pasado Dios nunca se olvida Del pacto Que le hiciste Dios nunca se olvida De la promesa Que le hiciste Dios nunca se olvida Del Y este pacto No es como cuando Cuando comienza a temblar Y uno dice Ay Señor Que no pase nada Te prometo Que voy a ir a la iglesia Todos los domingos Te prometo Que voy a hacer No, no, no No es un pacto De remordimiento Por miedo Es un pacto A una respuesta De la bondad de Dios Sobre nuestra vida Y la bondad de Dios Se derrama Sobre un pueblo De pacto Eres un hombre Y una mujer de pacto Por eso la gente Ve algo diferente en ti Por eso la gente Ve, dice Algo tienes Es que has sido Escogido y escogida Por Dios Para ser Un pueblo Santo para Dios Sigo leyendo el verso Y con esto Este es mi último punto Para terminar Cuando Josué Estaba cerca De la ciudad de Jerico Miró ¿Hacia dónde miró? Hacia arriba Y vio un hombre Parado enfrente de él Con una espada En la mano Josué se le acercó Y le preguntó ¿Eres amigo O enemigo? Recuerde que estaban Entrando una tierra nueva Él no conocía a nadie Muchos tuvieron que Pelear para entrar A la tierra prometida Muchos tuvieron que Derrotar gigantes Para entrar a su tierra Prometida Pero por eso este Josué Ve a un hombre Grande Parado Con una espada En la mano Y le dice ¿Somos amigos O no somos amigos? Le dice ¿Me querís matar O me quería ayudar? Aclaremos Y mire lo que le dice El hombre Ninguno de los dos Soy el comandante De los ejércitos Del Señor Y esta es una de las Pocas veces Que en el antiguo Testamento Vemos la imagen De Jesús Él es el comandante De los ejércitos Del Señor No era un ángel Cualquiera Jesús mismo Se le apareció Y le dijo Por eso Josué Cayó rostro a tierra Ante él Con reverencia Y le dijo Estoy a tus órdenes ¿Qué quieres que haga Tu siervo? Y el comandante Del ejército Del Señor Contestó lo siguiente Quítate Las sandalias Quítate tu calzado Porque el lugar Donde estás parado Es santo Solamente a dos Personas en la Biblia Dios le dice Estas palabras Primero a Moisés El lazar sardiento Y le dice Quítate las sandalias Porque estás pisando Tierra santa Estás pisando Zona santa Y luego A Josué Su sucesor Le recuerda La misma Promesa Que él le hizo A su antepasado Y le dice Si vas a entrar A esta tierra Sácate los zapatos Porque estás pisando Tierra santa Me encantaría decirte Que esta nueva temporada La vamos a hacer Diferente Me encantaría decirte Que esta nueva temporada Vamos a hacer muchas cosas Y claro que vamos a hacer Cosas nuevas Pero no hay otra forma De ver la mano de Dios Sobre nuestra vida Que es quitándonos Las sandalias Que es entendiendo Y reconociendo Que estamos pisando Tierra santa Hoy día no estamos pisando El ex Carrefour O el ex líder Hoy día no estamos pisando Un lugar donde se hacen Carreras de autos Hoy día estamos pisando La casa de Dios Hoy día estamos pisando Tierra santa Y este lugar Y este lugar ha sido santificado Y apartado Por Dios Con un propósito Santo No podemos Quitarle Lo santo A Dios Y Dios te trajo Esta noche Para recordarte Quítate las sandalias Porque estás pisando Tierra santa En otras palabras Si quieres seguir Jugando al evangelio Puedes hacerlo Pero si vas A tomar El camino De la fe Con la seriedad Que tiene que ser Tiene que ser A través De la santidad Sin santidad Nadie verá Al Señor La santidad No es una moda La santidad Es un estilo De vida La santidad No es algo Que hago en la iglesia Y al salir Por esa Mampara Se me sueltan Las trens Y dice Se me solta El cabello No La santidad Es reconocer Que estoy pisando Tierra santa Cuando yo piso Tierra santa O cuando yo estoy Descalzo Camino con más Cuidado Cuando Dios Nos dice Quítense La sandalia Nos está diciendo Tienen que Comenzar a caminar Con más cuidado De como antes Caminaban Yo le decía Recién A nuestro pastor La semana pasada Me costó Un poco Predicar Porque estamos En una nueva tierra Obviamente Es un auditorio Más grande La semana pasada El sonido Estaba Como loco Y día Gracias a Dios Está mucho mejor Y había muchas Cosas pasando Y él me decía Tenemos que entender Que lo que estamos Haciendo aquí Es una guerra Espiritual Tenemos que entender Que lo que está pasando En el mundo espiritual Se desata Cuando los hijos De Dios Comienzan a adorar Y exaltar El nombre del Señor Y tenemos que entender Que la única forma De guerrear No es con espada No es con ejército Es con su Santo Espíritu Es con el Espíritu Santo De Dios Es la única forma Que vamos a ganar Estas guerras ¿Cuánto dicen? Amén Jesús mismo Jesús mismo Se le apareció No solamente Le recordó El pacto No solamente Le quitó La vergüenza No solamente Los proveyó En una nueva temporada Sino que Él mismo Se hace Presente Y esto es lo que Dios me decía Con hombres y mujeres Que guardan El pacto Con hombres y mujeres Que reconocen Que Jesús Es su único proveedor Y con hombres Y mujeres Que guardan La santidad Dios me decía Dile que yo mismo Voy a ir con ellos Dile que yo voy a estar Con ellos Abriéndole puertas Dándole gracia Dándole favor Dios mismo El general De los ejércitos De los cielos Estará con nosotros ¿Cuánto dicen? Amén Mateo 28 20 Dice Enseñales A cumplir Todas las cosas Que les he mandado Y yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Él estará Con nosotros No algunos días Él estará Con nosotros Todos Los días Hasta el fin Del mundo ¿Sabe cómo termina El verso? Si usted lee Todo el versículo 5 La reina Valera Termina de esta forma Y Josué Obedeció Y Josué Obedeció Cuando terminen Nuestros días Que puedan escribir Esa frase Sobre nosotros Y él Y ella Obedecieron Que cuando Dios Les pidió Algo Obedecieron Josué Estaba a punto De entrar En una tierra Que no conocía Josué Estaba a punto De enfrentar A gigantes Josué Estaba a punto De entrar A Jericó Una ciudad Amurallada Pero él Entendió Que la única Forma La única Estrategia Que tenía Era a través Del pacto Que Dios Había hecho Con ellos Era a través De guardar Su vida Para Dios Era a través De la santidad Y era a través De la obediencia El siguiente Capítulo Es cuando Los muros De Jericó Caen Y los muros De Jericó Lo que estaba Amurallando La ciudad No cayeron Simplemente Por el sonido De la trompeta Cayeron Porque un hombre Obedeció A Dios Le quiero decir Algo Usted está Parado Y sentado En un lugar Fruto De que un hombre Y una mujer Le creyeron A Dios Obedecieron A Dios La semana Pasada Nuestros pastores Cumplieron 40 años De haber fundado Esta iglesia De creerle A Dios En el patio De nuestra casa Con tres Bancas Cuando estábamos Limpiando Estábamos llenos De polvo Ese día Antes mi mamá Tenía que Regar el patio Para que no se Levantara el polvo Ni el barrio Para poder Reunirnos Ahí en la población La bandera Así comenzó Este ministerio Fruto De un hombre Y una mujer Que le obedecieron A Dios Todo comienza Cuando le obedeces A Dios Y si le obedeces A Dios No hay límites Para lo que Dios Puede hacer con tu vida Si le obedeces A Dios No hay barrera Tan grande Que pueda levantarse Sobre tu vida Si le obedeces A Dios No importa Si tienes una ciudad Amurallada En frente de tuyo Los muros Van a caer Porque le obedeciste A Dios Dios está Con los que le obedecen Dios está Con los que guardan El pacto Dios está Con los que guardan Su vida En santidad Y Dios está Con los que dicen Si Señor Amén Te voy a obedecer Pase lo que pase Romanos 5.19 Dice Por un solo Hombre Que desobedeció A Dios Muchos Pasaron a ser Pecadores Pero por un solo Hombre Que obedeció A Dios Muchos Serán Declarados Justos La obediencia Rompe La desobediencia No importa Cuanto Hayas desobedecido No importa Cuanto Tiempo De tu vida Hayas escapado Del propósito De Dios Si hoy día Decides Obedecer A Dios Toda tu vida Va a comenzar A cambiar Si hoy decides Obedecer Lo que Dios Está poniendo En tu corazón Dios mismo Va a estar contigo Dios te va a quitar La vergüenza Y Dios va a decir Yo voy a estar contigo Pero primero Quítate el calzado Porque estás pisando Tierra Santa Que suba el equipo Por favor Ya voy a terminar Quiero una vez más Decirte Iglesia Dios te trajo Esta noche Para recordarte El pacto Recuerda el pacto Quizás hay pacto Que tus papás Hicieron por ti Tus abuelos Hicieron por ti Que reclamaron Tu vida Para el Señor Y muchos De esos pactos Van a comenzar A tener Vigencia En esta temporada Para nosotros Recuerda Lo que le prometiste Al Señor Estamos a punto De poseer La tierra Estamos a punto De comenzar A cambiar La forma Como Dios Nos va a proveer Pero lo primero Que Dios Le dice A su pueblo Recuerden El pacto Y quiero ser Un profeta De Dios Esta noche Para tu vida Y decirte Recuerda el pacto Que hiciste Con tu familia Recuerda el pacto Que hiciste Con tu esposa Recuerda el pacto Que hiciste Con tu iglesia Recuerda el pacto Que hiciste Cuando le entregaste Tu vida a Cristo Recuerda el pacto Todos esos pactos Siguen vigentes Hasta el día de hoy Y no importa Que haya pasado Entre medio Si decides Hoy día Obedecer a Dios Él va a quitar Tu vergüenza Y el mismo Va a estar contigo Él va a quitar Tu vergüenza Me encanta Como lo dice El versículo Su vergüenza Fue quitada Como una piedra Rodando Su vergüenza Fue quitada Rápidamente Los que Hablaban mal De ti Hoy día Te van a preguntar ¿Dónde está La iglesia? Los que te Difamaban Van a comenzar A decir Llévame ¿Dónde está Tu Dios? Los que tenían Enemistad contigo Te van a decir Ora a tu Dios Por favor Porque tengo Una necesidad Recuerda El pacto Recuerda Que eres Alguien Diferente Recuerda Que no eres Como el resto Recuerda Que has sido Marcado Por Dios Marcada Por Dios Por eso No puede ser Igual Porque uno Que ha sido Marcado Por Dios Nunca vuelve A caminar De la misma Forma Que caminaba Por eso Jacob Cuando entró A la presencia Y le dijo Al ángel No te suelto Hasta que me Bendigas Dice que el ángel Le tocó La cadera Y comenzó A acogiar Porque uno Que tiene Un encuentro Con Dios Nunca más Vuelve A caminar De la misma Forma Te puedes Esconder De Dios Pueden pasar Temporadas Sin venir A la iglesia Pero recuerda Que ha sido Marcado Por Dios Ha sido Marcada Por Dios Hay un Pacto De amor Sobre tu vida Que ha sido Sellado Con la sangre Del Cordero De Dios Y nada Que este mundo Te pueda ofrecer Se compara Al pacto De amor Que Dios Hizo Con tu vida Nada Que Esta carrera Del mundo Nos pueda ofrecer Se puede Comparar Al recibir El amor Del Padre Sobre nuestro Corazón Ha sido Escogida Y escogido Por Dios Y Dios Tiene un pacto Contigo Somos Hombres Y mujeres De pacto Y ese pacto Sigue vigente Hasta el día De hoy La sangre Vertir a la cruz Del Carvario Sigue vigente Hasta el día De hoy Yo no sé Cómo llegaste Hoy día Pero lo que Tengo claro Es que Dios Quiere quitar Tu vergüenza Él quiere Quitar tu vergüenza Y quiere que se vaya Como una roca Rodando Rápido ¿Sabes por qué Dios te quita La vergüenza? Porque Dios Tiene planes Contigo Dios Tiene planes Contigo ¿Sabes? Voy a ir más allá ¿Sabes por qué El diablo Te ataca Tanto? Porque Dios Tiene planes Contigo Si Dios No tuviera Ningún plan Contigo El diablo Te dejaría Tranquilito Pero si estás Teniendo Opresión Si estás Teniendo Que sientes Que el enemigo Se está levantando Contra tu vida Recuerda Que hay planes De Dios Para tu vida Que has sido Marcada Y marcado Por Dios Y no importa Cuántos años Han pasado El propósito De Dios Se va a cumplir En tu vida En tu casa En tu familia Sobre tus hijos Sobre tu esposa Sobre tu esposo Sobre tus hermanos Porque has sido Marcada Y marcado Por Dios Con un pacto Eterno Den un aplauso Fuerte al Señor Quiero que juntos Podemos hacer una oración Con nuestros hijos La Biblia dice Que lo que está En su mano Nadie lo arrebata Y vamos a pedir Que Que Dios Guarda a nuestros hijos Mire Nosotros No podemos Estar 24 horas Con nuestros hijos No podemos Saber Lo que les pasa No podemos Yo sé que Usted y a mí Los que somos padres Nos encantaría Cuidarlos Las 24 horas Pero no lo podemos Hacer Pero si sabemos Pero si sabemos Que Dios Guarda a nuestra Familia Dios guarda A nuestros hijos Así que Vamos a levantar Nuestras voces Por nuestros hijos Levanta tu mano Señor Yo bendigo Cada familia Oro en el nombre Oro en el nombre De Jesús Específicamente Por nuestros hijos Oro en el nombre De Jesús Si tienes A tu hijo Ahí Abrázalo Y dile Tú estás Guardado Protegido Separado Por Dios Eres una niña Un niño De pacto Lleno de la gracia Y lleno del favor De Dios Y no hay nada Que pueda levantarse En este mundo No hay ideología No hay corriente No hay cosa Que pueda levantarse Que va a poder Prevalecer Con nuestros hijos Yo te pido Señor Que guardes A nuestros hijos El que habita El abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Señor Que sean guardados Por ti Guárdalos En el hueco De tu mano Protégelos De malas amistades Rodealos De gente Que los amen Que los guarden Que los cubran En el nombre Poderoso de Jesús Ningún arma forjada Sobre ellos Va a poder prevalecer Ningún arma forjada Sobre nuestros hijos Va a poder prevalecer Desde el principio Satanás Ha querido robar A nuestros hijos Desde el principio Satanás Ha querido meterse Con nuestros hijos Pero una vez más Nos levantamos Como la iglesia Del Señor En favor de nuestra Generación En favor de nuestros hijos Y declaramos Que nuestros hijos Están guardados Están brindados Están protegidos Por ángeles Ángeles acampan A su alrededor Y los protegen Y en el nombre Poderoso de Jesús Oramos Señor Que tu gracia Sea sobre ellos Que tu favor Sea sobre ellos Guardando sus corazones Guardando sus mentes En el nombre Poderoso de Jesús Los bendecimos Hijo te bendigo Hija te bendigo Y oramos para que el favor De Dios Te guarde Te llene Oh en el nombre De Jesús Declaramos Tu palabra Oh declaramos Tu palabra Que Dios Dios te bendiga Y te guarde Dios va a resplandecer Su rostro Sobre ti Dios va a tener De ti misericordia Oh Dios va a poner En ti Su dulce paz Su dulce paz Oh el bien Y la misericordia Y te seguirá Y te seguirá Y todos los días En tu colegio Con tus amigos El bien Y la misericordia Te seguirá En el nombre De Jesús Bendecimos A nuestros hijos Y declaramos Que están guardados En el hueco De tu mano En el nombre De Jesús Amén Y amén Denle un aplauso fuerte Al Señor Gloria a Dios Gracias por ver el video